Y anoche en la zona de Santísima Trinidad, desconocidos incendiaron un vehículo que estaba estacionado en la vía pública. El vehículo pertenece a una ex modelo y ella sospecha quienes serían los autores de este incendio. Este vehículo fue completamente consumido por el fuego en un incendio provocado. Según testigos, cerca de las 23 horas una persona arrojó antorchas contra el automóvil que se encontraba estacionado sobre la calle Sargento Martínez del barrio Santísima Trinidad. El presunto autor, acompañado de otra persona, escapó del sitio a bordo de una camioneta. Pasó un muchacho y le tiró una antorcha. Se prendió grande el vehículo y salió corriendo. Nosotros buscamos extintor pero ya no pudimos más. ¿Eso en cuánto estaba? Dos muchachos los que corrieron, pero ya no alcanzamos más. Lo que nos dijo es que un muchacho que estaba mirando ahí que se subió en una camioneta y se fueron. La propietaria del vehículo tipo Hyundai i10 es la exmodelo Karen Brizueña, quien dice a tener sospechas sobre quiénes son los responsables. Yo me encontraba arriba con mi hijo, no le podía dejar solo ahí. ¿El auto funcionaba bien Karen? Sí, súper bien funcionaba mi auto, súper bien. Pero no sé quién es tan mala persona de venir a hacerme esto porque yo no tengo problema con nadie, yo no le causo problema a nadie. No sé. ¿No recibiste en este último día amenaza, tiempo atrás? Y hay algunas que otras sospechas que tenemos con mi familia, pero no quiero decir nada ahora porque no sé, no, no. ¿Tienes un problema en tu ambiente laboral? No, 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 yo no tengo problema con nadie, con absolutamente nadie, como le dije yo. ¿No, pero si sospechas de alguien es porque algo hay? No, pero no, es del entorno donde yo estoy, en el entorno de la farándula, nada, no tiene nada que ver. Los bomberos voluntarios de la segunda compañía llegaron al lugar y lograron apagar el fuego.